Buñuelos al estilo mexicano. Ponemos en el robot la harina, las semillas de anís dulce, la levadura y el azúcar. Empezamos a mezclar despacio e integramos los elementos líquidos, agua y huevo. Dejamos que se mezcle todo poco a poco y que repose durante una media hora. Una vez lista la masa, la extendemos sobre la mesa ligeramente enharinada y partimos en bolitas pequeñas de igual tamaño. Bolearemos cada bolita, valga la redundancia, plegándolas sobre sí mismas y dándoles forma con la mano. Luego las aplanamos con el rodillo enharinado dando forma redondeada, como si fuesen mini pizzas. Freímos los buñuelos en aceite de girasol bien caliente y dejamos que reposen sobre papel de cocina para retirar el exceso de grasa. Ahora preparamos la salsa de chocolate. En un cazo a fuego medio ponemos el agua y le añadimos la canela y el cacao en polvo. Cuando levante el hervor agregamos el chocolate negro y mezclamos todo con una varilla a fuego medio hasta obtener una salsa ligeramente espesa. Para emplatar ponemos los buñuelos en el plato. Espolvoreamos con azúcar glas y una buena cantidad de nuestra salsa de chocolate y rematamos con un toque de fruta fresca que al final le dará un punto original y exquisito. ¡Buen provecho!